Te dije que teníamos visitas muy muy especiales aquí en nuestro estudio, el número uno, el más grande, Paolo, no, Paolo no, el número Jorge Montejo, Jorge, no, ¿quién es? El indio, el indio, el indio Solari me muero, hola mi amor, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy contento de estar acá en Tandil, la ciudad que me ha cobijado en el recital del 2016, y bueno, ahora me dicen Cañoli. ¿Por qué? Porque es un salami. Hola, Jorge, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Contento, estoy contento, bueno, acabamos de cerrar ya la fecha. Pará, 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 arrancá porque vos ya venís embalado, ¿qué vas a hacer? Pero, no, no, la gente no sabe, ¿fecha de qué? ¿Qué vas a hacer? Justamente, vamos a hacer Tandil está de fiesta. Tandil está de fiesta, me encanta. ¿Y de qué se trata Tandil está? A vos te encantó, a vos te encantó. A mí me encantó, sí, me encantó, me encantó, gordo, contando. Ay, gordo, por favor. ¡Ah, Tandil está de fiesta! Sí, sí, María Pía, yo soy Pía, ahora no es más Pía, ahora es la madre María Pía. Ah, la madre, claro. Soy Pía, Aranguren, Zabaleta, Alexandra, Urburos, Aladana, mis apellidos son más largos que las autopistas Isomátricos, gordo, ay, pará, 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 pará. Uno de los tantos personajes de Jorge que has, bueno, estado en todos los medios nacionales, en películas, cuántas cosas hiciste Jorge. La verdad que sí. Y ahora, bueno, esta propuesta que llevaste al municipio, ¿y de qué se trata esta propuesta? A ver. Bueno, tiene que ver con, yo tengo amigos, este, de la época, Alejandro Lerner fue el primero de darme una mano, mi abuelo. Ay, qué lindo, y todo a pulmón, todo a pulmón. Pero lo cantaba por el tono, mirá, mirá. A ver. Qué difícil se me, diri, 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 ah, sí, seguir pagando el paá. Qué raro, bueno. Ya, ya estás en Tandil, radicado. Estaba de ser en Tandil, muero en Tandil. Y desde el 99 que estoy. Qué bueno. Pero te han quedado, te han quedado, este, esos amigos. Sí, toda la vida. De toda la vida. El primero en darme una mano, antes de llegar a Badía, fue Lerner. Alejandro. ¿Qué te pasa? Oh, cómo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo para cuando inauguró en Latinoamérica. Pues, ¿qué se dice? A ver. A la polo 11. Claro, dejamos unos baños con Pérez. Jorge, y bueno, querés hacer un espectáculo Tandil de fiesta. ¿Qué va a ser? Un día. Dedicado a mi hermano, el pingüino, y a mi papá. Y a mi mamá, que nos mira de fiesta. Ay, tu mamá, que todavía tengo un collar de un día que... La, como es, la chalina que regaló también. Sí, y le había hecho una nota, y me llamaba la atención, le digo, qué lindo lo que tenés puesto. Se sacó y me lo regaló. La genia total. Una genia divina que está siempre ahí. Obvio. Presente. Esta propuesta que llevaste al municipio para traer a muchos de tus grandes amigos, que dependerá también de la fecha que tenga, porque estamos ahí. Sí, es para Semana Santa, ¿querés armar algo? Es el 6 de marzo, un poquito antes de Semana Santa. Bien, ya. La fecha es el 6 de marzo, teatro de la confraternidad, la confraternidad, lo único que falta es el horario. Bien. Pero ya es todo, lo podés decir mañana. Y querés contactarte, bueno, con alguno de los grandes artistas. Igual no es necesario, viste, porque ellos se contactarían conmigo. Tomá, gordo. Qué rico, lindo el tío. Llamen ellos, gordo. Llamen, gente, gente. Pero sí, va a haber invitados y eso, vamos a ver, tendré que hacer un casting. Por supuesto. Que no venga cualquiera y no arruines el show. Que te arruine el show. Bueno, y te han quedado grandes amigos, que dependerán si tienen la fecha libre. Sí, la fecha, las ganas. Yo, los que adelantaría, Cucho está seguro. ¿Quién? Cucho, el de los auténticos decadentes. Cucho, ay, me encanta. Cucho, con su pianito viene seguro. Ay, qué divino. Después, bueno, los decadentes sería un poco más ambicioso. No sé si el presupuesto dará. Claro. Y César Banana es un tipo que hace mucho... Ay, Amos, tenés cabeza chiquita o yo muy grande, porque no sé si me entro mucho. No sé si los cabezas chiquita, pero te queda bien. Me queda bien. Te faltan los anteojos y te convertí en Jorge Montejo. Y me convierto en Jorge Montejo. Jorge Montejo con lana. Escucha, César Banana Pobredón. Amo a César Banana Pobredón. ¿Conociéndote? Escucha, Jorge, ¿y vos haciendo tus personajes entremedio? No, no, entremedio no. Mi show es de un solo tirón. Ah. Es un tren. Y ahí, ¿ya lo tenés en la cabeza? Claro. ¿Qué personajes? Paolo no puede faltar. Exacto. Paolo Roquero. Sigo con el indio. El indio Solari. ¿Qué más? Ah, y una de los cantantes latinos, el que nadie lo hace. De Cheguén está hasta las manos. Sí. De Julio Iglesias, cualquiera es mi capítulo. Sandro, todo el mundo mira. Sí. Palito, todo el mundo mira. Palito. ¿Quién puede mirar? Patata, 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 patata. Sí, Donald, me encanta Donald. Donald. Pero no es Donald. A ver, ¿a quién hago? Ay, Dios, no sé. La Mona Jiménez. Ahí también hay un cartato, la pide. Pero va. Pero va. Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla, de dos a dos a dos, tu mirada angelica, te desean, claro que sí que te desean, quieren invadir tu ruido con las motos japonés. Te desean, te desean, te desean, los mirados, los intrudas. Qué bueno. Cuando tú playas descalza. Te veo bien, Jorge, ¿estás bien? Sí, todo el mundo me lo dice en la calle. Está recuperado. Y desde el 2015, ¿qué mirá? Nada, tuviste problemas con las adicciones, que siempre lo has dicho, pero bueno, ¿sabes qué está bueno? Reconocer. Reconocer y saber que se puede salir. Sí, dice, hay gente que dice, no puedo salir. ¿Cómo hiciste para salir? Yo le agradezco. ¿Te consultan mucho? No, no, sí en la misma. En la calle, claro. Hay de todo. ¿Y quién te ayudó a...? Patricia Lagombarda, mi psicóloga. ¿La conocés, Patricia? Una vivienda total, una vez, estábamos hablando de eso, y me dice, mirá, Jorge, podés terminar o en mi pléjico, o muerto, o preso. No tomé más. Eso fue el clic. Eso fue el clic. Porque intentaste muchas veces. Sí, pero volví a reincidir. Claro. Ahora, esta es la real, 2015, dije, basta, y stop. ¿Y estar...? Porque eso es una lucha diaria, dicen. No. Para mí no. A mí me la ponen así. Una, primero le pongo una piña. Después le preguntó por qué me la pusiste. Claro. No sirve, esa gente no te sirve al lado, Patricia. Tuviste que ralearte de mucha gente. Cecilia, perdón, Patricia. Cecilia. Tuviste que... Te ralearte de gente que haga el bien. Pasada, claro. Gente que haga el bien. Y eso te cambió. Exacto. Mi hijo, mi hijo lo extraño mucho, él vive en Estados Unidos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 23. 23 años. Los chicos, el tiempo pasa. ¿Cómo crees? ¿Cómo creció? Y bueno, a lo mejor, ¿quién te dice que viene un día de verte en un show? O le hacemos una transmisión en vivo, ¿no? Ah, y se pone mal. Jorge, bueno, contame. Contame por qué es una fiesta. Me dijiste que va a ser una noche de fiesta. Sí. ¿Cuándo...? Bueno, ahora se me olvidó porque cuando hago de mi hijo me emociono mucho. Bueno. Tandil está de fiesta. Tandil está de fiesta. Tandil está de fiesta. ¿Sabés qué está bueno? Dale, agarrá la guitarra. Cantanos, cantemos algo. ¿Viste cómo decís en los fogones cuando éramos jóvenes? Cantate una que sepamos todos, Paolo. Yo esta no la sabe nadie, pero yo les voy a enseñar el coro. El coro es, así te prendés conmigo. A ver. La, 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 la. Y agradezco a la confitería la vereda. Bueno, dale, vos que... No, chivos encubiertos no, que después los tenés que pagar, ¿eh? Y los pago, está lo bueno. Que los pague la vereda. Claro. Dale, a ver. En Buenos Aires con tu pantalón floreado, fue mi montera en tu bordo que nos amamos. Y luego vinieron las peleas, los engaños, y así fue que ya te lo he ido terminando. De esa nena, ya estás enamorada, de aquellas noches que volábamos en la mata. Cuando en el parque aquella luna fue testigo, que yo sé lo que que a vos más se ha querido. De esa nena, ya estás enamorada, de aquellas noches que volábamos en la mata. Cuando en el parque aquella luna fue testigo, que yo sé lo que a vos más se ha querido. Más se ha querido. Y dice... La, 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 y voy a dar la camioneta. Y así cantando, Jorge Montejo, sí, cantando. Nosotros nos vamos a una pausa. Gracias, Jorge. No, gracias a vos. Te quiero, sabes que te quiero mucho. Un gran artista. Un gran saludo a Rogelio, que habló muy bien de mí en el cumpleaños. Me enteré. Sí, sí, te quiere mucho. Y a Claudio, obviamente, que fue el citarme acá en la nota. Sin duda. Gracias, Jorge. Jorge Montejo, un gran artista de nuestra ciudad, que está bien, está recuperado. Está con un proyecto muy lindo, que más cerca de la fecha nos va a venir a contar quiénes son los artistas que vendrán a Tandil, esta de fiesta.